Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí un día más, hoy con muchas cosas que contar, en el plano de la actualidad y de no tan actualidad, en la actualidad ¿por qué? Porque era el día Fran Miranda en el Hércules, os lo vamos a contar, también las posibles novedades, que al final no lo han sido, en el mercado de fichajes y las opiniones o sensaciones de Javier Portillo sobre la expulsión de Lluís Planagumá, que ha hablado hoy en sala de prensa. También tenemos que hablar de HL Alicante, el método Rivero ya está en marcha, los jugadores lucentinos ya sudan la gota gorda y hoy os presentamos más de cerca a la última incorporación de HL Alicante, Nacho Díez, el jugador que llega desde la Universidad Americana. Además, vamos a hablar de Agustinos, pero lo vamos a hacer del Agustinos femenino, el de División de Honor Plata, con su entrenador, con Esteban Roch, un clásico de los banquillos del balonmano en Alicante, ciudad y provincia. Y cerraremos el programa hablando de nuevo de boliplaya, ya sabéis que os hemos contado que los profesionales a veces se sienten amateurs y hoy nos hemos sumergido en el mundo amateur del boliplaya a través del club de voleibol, mucha vista en el Campello. Así que todo eso es lo que vamos a tener desde ya y durante los próximos 30 minutos. Empezando por el Hércules, como os decía al principio, hoy era el día Fran Miranda. Se ha presentado al jugador extremeño la última incorporación del Hércules, probablemente además la última que vaya a ver en el conjunto blanqueazul, aunque todavía queda un día para que se cierre el mercado. No era feliz, a pesar de que estaba en casa, estaba en el Extremadura y había conseguido el ascenso a segunda división. Había sido feliz en Alcoy y cuando lo llamó Javier Portillo ni lo dudó. Está a disposición de Lluís Planogumá si lo considera oportuno para el partido del Villarreal B, a pesar de que comenzó los entrenamientos con el Hércules el pasado lunes. Esto es lo que ha dado de sí la presentación de Fran Miranda en el Rico Pérez. El Hércules presentaba hoy a Fran Miranda, aunque lleva entrenándose con el resto del grupo desde el pasado lunes. Asegura que está en buenas condiciones físicas para jugar, algo factible tras la lesión de Candela, aunque es consciente de que hay más competencia y jugadores más rodados con el equipo. Él, por encima de si jugará o no, solo piensa en trabajar. Bueno, yo estoy disponible desde el lunes. Mi cabeza ya es estar a tope al 100% para lo que necesite el míster y no sé lo que pasará el domingo. También hay otros compañeros que pueden optar para jugar ahí y si tengo que hacerlo, por mí perfecto y creo que estoy preparado. No, no, no pienso eso. Lo único que pienso es en trabajar. En trabajar hoy, en cómo trabajé ayer, en trabajar mañana. Yo estoy a disposición del míster, del club, para lo que haga falta. No pienso si tengo ese porcentaje, eso que el míster se parta la cabeza ahí. Estaba en casa pero no era feliz, asegura el medio centro. Y sabe que en Alcoy lo fue. Por eso la oportunidad de venir a Alicante a pelear por un nuevo ascenso era algo que no podía dejar pasar. Y desde el minuto uno que he hablado con Javi y con el míster y todo el mundo me han tratado genial. Creo que he pasado un año, a pesar de que hemos ascendido, la pretemporada ha sido dura para mí y necesitaba volver a sentir esa ilusión y ese cariño y aquí me lo han dado. Así que la verdad que estoy muy feliz, muy contento y es algo que necesitaba. Y bueno, espero poder devolver la confianza que han puesto en mí, la verdad. Entra en un vestuario nuevo, pero unos días le basta para hablar maravillas de él. Después recalca la importancia del vestuario para lograr los objetivos. Al final son los vestuarios los que se llevan al éxito cualquier propuesta. Yo creo que un vestuario roto, un vestuario malo, luego es difícil porque en el campo luego se puede reflejar. Es cierto que si eres profesional se refleja menos, pero si todo está junto, si todo es positivo, si todo se rema hacia un lado, si cuando un compañero está mal el otro le ayuda, al final eso te suma. Entonces, bueno, yo creo que es una familia que pasamos mucho tiempo juntos y yo creo que si estamos todos juntos y somos felices, yo creo que disfrutaremos y haremos las cosas bien. Y cómo no, de la ficción, que debe empujar a los futbolistas. Eso sí, los jugadores deben darle motivos para empujar. Miranda pone el ejemplo del debut liguero frente a Lontenien, que vivió desde la grada del Rico Pérez. De hecho, el otro día estuve viendo el partido de la grada y algo que me gustó mucho es que la gente estaba con mucha predisposición. Desde fuera, en el minuto 70 el equipo iba 1-1, el equipo estaba muy bien, no paraba de intentarlo y la gente se le veía muy receptiva. Me gustó bastante cómo la gente ayudó al equipo. No es fácil jugar en el Hércules ni en el Rico Pérez. Creo que hay que tener personalidad, creo que hay que tener carácter y bueno, si la gente nos ayuda y nosotros también le damos a ellos, creo que puede ser un año bonito. Ahora la decisión de jugar o no es del técnico Lluís Planagumá, que también tiene la opción de Jaime Alvarado para ocupar la plaza que deja libre el lesionado Candela. Y como os decía, podíamos haber tenido más novedades en el mercado de fichajes, pero finalmente no va a ser así. Mientras Fran Mirán de Javier Portillo hablaban en la sala de prensa del Rico Pérez, el Barça B hacía oficial que Moja no seguirá en el conjunto culé. Así que había que preguntarle a Javier Portillo si la ficha sub-23 libre que tiene el Hércules podía ser para el exjugador del Hércules. La temporada pasada estuvo aquí en calidad de cedido. Ya avisaba Javier Portillo que el jugador tenía la idea de jugar en un filial. Bueno, ya dije ayer que yo voy a estar pendiente del mercado hasta la última hora, hasta el último minuto. Es una situación bastante complicada porque, por lo que me llega, por lo que intuyo, el chico quiere ir a un filial y contra eso no podemos luchar. Pero bueno, nosotros, como bien te digo, estaré hasta el último minuto pendiente de ciertas situaciones, pero, como dije ayer, al 99,9 la plantilla está cerrada. Al final, así ha sido el jugador. Ha decidido marcharse al Español B, con lo que la próxima semana visitará el Rico Pérez con su nuevo equipo si el entrenador del filial de Periquito lo considera oportuno. En cuanto al entrenamiento de hoy, varias noticias. La primera, que Estefane Maná ha entrenado como cualquier otro. Ya ha entrenado al 100%, incluso desde el club. Recuerdan que lo tienen que frenar un poco porque tiene mucho ímpetu para estar en el equipo titular del próximo domingo frente al Villarreal B. Y mientras, dos hombres, Fran Miranda, del que ya hemos hablado, y el colombiano Alvarado, Jaime Alvarado, se pelean por sustituir a Paco Candela, el hombre que, lesionado, deja un hueco libre en el once titular. Además de todo eso, hoy también Javier Portillo se ha referido a la baja de Lluís Planagumá para los dos próximos partidos. En el banquillo blanquiazul, después de que fuera expulsado frente a Lontiñente y que tenga que cumplir dos partidos de sanción, Portillo pide respeto para el Hércules. Dice que el año pasado le quitaron más de lo que le dieron y también que se está estudiando cómo se va a comunicar Planagumá con su segundo, con José Vega. Bueno, la verdad es que es un contratiempo algo inesperado y, bueno, por lo que me cuentan, yo no he estado abajo, ¿no? Pero, por lo que me cuentan, es una expulsión bastante injusta, ¿no? Pero, bueno, a mí ya sabéis que no me gusta hablar de los árbitros, ni quiero poner ningún tipo de peros, pero lo único que pido es un poco de normalidad, que no ocurra lo de la temporada pasada, porque sí es cierto que si empiezas a hacer un balance nos quitaron más que nos dieron. Entonces, yo creo que lo único que pido es respeto, normalidad y, sobre todo, desear que Luis pronto vuelva al banquillo y que lo notemos lo menos posible. Sí, a lo largo del día de hoy vamos a tener una reunión para intentar organizarnos un poquito y saber dónde puede estar ubicado, con quién quiere estar acompañado y habrá comunicación desde la grada al segundo entrenador, que es José Vedar, y toda la confianza para él. Sabe cómo trabaja el equipo día a día y ya sabe la mecánica nuestra de trabajo. Y del Hércules, pasamos directamente a H.L. Alicante, que ya prueba el método Rivero. Sudan la gota gorda los jugadores de H.L. Alicante, que comenzaron los entrenamientos a principio de semana. Exigente el técnico segoviano con sus jugadores. Por ejemplo, no estaba hoy Nacho Díaz en ese entrenamiento, pero sí estaba Nacho Díaz en la última incorporación de H.L. Alicante, que llega directamente desde la Universidad Norteamericana y al que hoy, aquí, en Esportalacantí, conocemos un poco más. Nacho Díaz ha sido el último en llegar a H.L. Alicante, pero ya habla como si llevara mucho tiempo aquí. Hace suyo el casi ascenso del pasado curso y es muy consciente de que aquí, en Alicante, solo vale pensar en el ascenso como objetivo. El año pasado nos quedamos a las puertas del ascenso y este año tenemos los objetivos muy claros y para conseguir el objetivo hay que trabajar muy duro. Entonces, nos lo ha transmitido muy bien el entrenador y el grupo técnico, así que estamos muy ilusionados por esta temporada y sabiendo que hay que trabajar muy duro. Siempre, siempre. Alicante es un equipo que siempre está ahí arriba y creo que nuestro sitio está en Leboro. Entonces, pues nada, sabemos que hay que ser humildes, hay que trabajar muy duro, ganar, intentar ganar todos los partidos, sobre todo en casa, que son muy importantes. Y nada, muy ilusionados todos y con mucha ambición. No es difícil aceptar una oferta de Alicante, club reconocido en el pasado. Importante, con dos nombres que pueden ayudar a crecer a un jugador joven, como Nacho Díez, Guillermo Rejón y Pedro Rivero. Está claro, está claro. Al final, Pedro ha sido un jugador muy importante, ha tenido una carrera excepcional y bueno, Guillermo también. Entonces, está claro que al tener gente así en el equipo, pues puedes preguntarles cosas, tienen una experiencia que tú no tienes y eso te ayuda mucho a la hora de jugar. Díez llega desde el baloncesto universitario americano y obviamente necesita algo de tiempo de adaptación, porque el estilo es muy diferente, pero también recuerda que viene de la cantera del Real Madrid y sabe cómo se juega aquí. Sí, está claro que el estilo de juego es distinto, en Estados Unidos es mucho más dinámico, no hay tantas jugadas, pero bueno, antes de irme a Estados Unidos estuve aquí en el Real Madrid y entonces pues el estilo más o menos lo tengo conocido. Está claro que ahora me está costando un poquito más que a los demás, pero bueno, todo es tiempo, darle tiempo al tiempo y constancia y trabajo. De lo que ya ha oído hablar en el poco tiempo que lleva es de la afición lucentina y su fe absoluta en el equipo. Sí, me han dicho que es muy fanática, muy fieles, ganemos, perdemos, pero bueno, nosotros vamos a intentar trabajar todos los días aquí y el día de partido para intentar devolverles a la afición ese ánimo y esa fuerza que nos transmiten. De momento, suda la gota gorda con el resto de sus compañeros. Es momento de conocerse y formar esa familia que necesitan para alcanzar el objetivo de la Leporo. Esto es todo lo que nos ha dejado la actualidad tanto de Hércules como de Lucentum. Hoy queríamos repasar otros deportes, especialmente el balonmano y enclave femenina. Con el Club Deportivo Agustinos, División de Honor de Platá, y con su entrenador, Esteban Roch, a punto de entrar ya en ese tramo importante, en el curso, en la competición, en lo que de verdad importa. Esteban, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vuelta al balonmano femenino, te lo tengo que preguntar, porque obviamente todos nos acordamos de Esteban Roch asociado al balonmano femenino. Pues sí, después de unos años trabajando en el Club Deportivo Agustino, que es mi casa deportivamente, con la base sobre todo, después de la temporada pasada, la Junta de Aretiva me ofreció reiniciar un poquito el proyecto del balonmano femenino en el club y hemos vuelto a ello. Has encontrado muchas diferencias. Hombre, es diferente, ¿no? Quizá los últimos años en el Mar Alicante eran equipos absolutamente profesionalizados, jugadoras que solo se dedicaban a jugar, muchas jugadoras extranjeras, ¿no? Ahora lo que contamos es con base, con chicas jóvenes, la cantera de la provincia sigue siendo muy amplia y muy rica, aunque solo haya un equipo, ahora mismo en Igeberdrola, como es el Elche, pero claro, Elda sigue produciendo jugadoras, Elche sigue produciendo jugadoras, el Benidorm, Agustinos, entonces esas jóvenes jugadoras tienen que ubicarse todas y un poquito en ese trabajo estamos de poder afianzarnos, ¿no?, en División de Honor de Plata. ¿Qué te has encontrado en el equipo de Agustinos, o sea, femenino? Bueno, un conjunto primero muy joven, con cierta experiencia, son la mayoría, sí que llevan las dos últimas temporadas jugando en División de Honor, y sobre todo ilusión, ¿no? Quizá esa falta de profesionalización que da el dinero, hace que se vuelva, hemos vuelto un poquito a ese deporte amateur, pero joven, con mucha ilusión, y sobre todo con jugadoras en formación todavía, tienes que combinar la competición, el querer ganar el partido del sábado, con jugadoras que todavía se están formando y que su nivel puede ser mucho más alto en los próximos años. Es la parte más romántica, entre comillas, del deporte. Desde luego, y a veces la más bonita, ¿no? A veces quizá el máximo nivel de competición te hace olvidar, ¿no? Esa parte formativa que también a los entrenadores nos motiva y es muy gratificante, ¿no? Ver la progresión de esos jugadores y ver que muchos van a estar formándose y ojalá puedan continuar su camino en otros clubes. ¿Cómo es La Plata? ¿Te ha sorprendido mucho lo que te vas a encontrar? Supongo que habrás preguntado por años anteriores. Pues sí, y bueno, ahora se suben todos los partidos, a las plataformas de internet, puedes ver los partidos de la temporada pasada, de todos los equipos. Pues lo que veo es una liga muy dispar, ¿no? Por una parte, equipos con un claro objetivo de buscar el ascenso a la Liga de Verdola, con jugadoras extranjeras, con cierta profesionalización. Y por otro lado, equipos casi de categoría autonómica, ¿no? Con un nivel bajo comparado con el de otros años. Y otros equipos, pues que estamos ahí un poquito en mitad de tabla, con objetivos dispares y sobre todo mucha juventud, ¿no? Mucha gente joven jugando balón mano. Hablabas de equipos que estamos en mitad de tabla. Tampoco hay que volverse locos, se trata sobre todo de darle estabilidad y continuidad al proyecto, por lo que dices. Sí, nosotros ahora mismo en el club lo que estamos teniendo es mucha cantidad de niñas jugando balón mano. Se están produciendo ya los primeros éxitos. Ya el año pasado, Agustín nos tuvo un equipo en fase final de campeonato de España, infantil, femenino. Hemos tenido una jugadora María Carrillo ya convocada con la selección infantil de España. Estamos sembrando abajo y lo que queremos es que esas jugadoras tengan un lugar donde seguir practicando el balón mano y si puede ser en categoría nacional, como la división de Norplata, pues muchísimo mejor. Nuestra propia calidad es la que nos dará el buscar otros objetivos más elevados. Luego hablaremos un poco más de lo que estáis sembrando, pero también es verdad que este año es especialmente complicado buscar el ascenso, descienden tres de Liga de Verderola, desciende uno, es el más difícil todavía para todos los equipos que lo pretendan. Sí, efectivamente. Hay un ajuste en la Liga de Verderola, descienden tres equipos, sube solo uno de todos los grupos de división de Norplata en la cual se divide la Liga. Realmente para los equipos cuyo verdadero objetivo es el ascenso es el año más complicado, solo va a haber una plaza y va a ser muy, muy difícil. Pero bueno, se abrirá el abanico y nosotros a intentar coger el mejor nivel posible y a ver ese nivel deportivo hasta donde nos puede llevarlo. Siempre intenta dar un pasito más sin tropezar por querer ir de dos escalones en dos escalones. Por supuesto. Lo principal es asentarse en la categoría, darle minutos a esas jóvenes jugadoras que van saliendo, echar mano, hacer debutar a la mayor cantidad de jugadoras juveniles posible, por decirlo de alguna manera, pero nunca olvidar que esto es un juego, hay que competir y nuestro objetivo siempre tiene que ser ganar todos los partidos. Lo que sembrabais, es increíble la cantera de balón mano que hay en Alicante. Pues sí, pero de siempre. Yo creo que el balón mano ha sido un deporte que ha sido muy bien tratado, que tanto clubes como colegios han sido los que se han dedicado a fomentarlo. Hemos tenido muchísimos jugadores y jugadoras y lo que a veces ha faltado ha sido ese pasito, ese pasito a esa liga, a esa primera división, a esa división de honor, es lo que a veces nos ha fallado. Pero bueno, solo tienes que echar mano y ver la cantidad de jugadores de Alicante, por ejemplo, y jugadoras que han jugado en Alicante que están en las ligas, que están en Ligas Oval, en las ligas de división de honor, etc. Se trabaja muy bien en la base, luego es difícil llegar arriba y sobre todo las jugadoras que destacan suelen emigrar. ¿Está faltando algo en el nivel más alto del balón mano español, tanto en chicos como en chicas? Yo creo que siempre cuesta sociabilizar esos éxitos, que atraer realmente el balón mano en nuestra experiencia que tú también la viviste con el mal alicante, realmente sí, la recopa, pero hasta semifinales de la recopa no se llenaba el pitiuro, luego sí se llenó y el día de la final no cabía un alma, pero quizá falta una sociabilidad, un ir al deporte, ir al fin de semana y que el balón mano realmente cuaje más en el público para que vaya a verlo, que al final el público es el que llena, el que atrae a los patrocinadores, el que atrae a los medios de comunicación, ese debe ser el objetivo y no es fácil. ¿El libreto de Esteban Roch sigue siendo el mismo que entonces en cuanto al estilo de juego? Bueno, todos cambiamos y evolucionamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada entrenador siempre tiene unas bases y creo que tiene una forma clara de entender el juego, pero en mi caso sí que tengo que reconocer que estos últimos años en base sí que te reciclan, ¿no? Y te hacen ver las cosas a veces desde otra perspectiva y luego hay muchos más entrenadores. yo empecé siendo de los jóvenes, ahora ya no soy tal, ahora los veo mis rivales en la pista pues mucho más jóvenes que yo. Entonces, de todo hay que aprender y hay que evolucionar aunque creo que cada uno sí que tiene unas pautas, ¿no? Que siempre mantienes. A veces se aprende incluso de los más jóvenes, ¿no? Son los que te dan las ideas y demás. Hombre, yo creo que hay que aprender de todo el mundo y los más jóvenes en el deporte yo creo que ahora mismo por ejemplo pues el uso de las tecnologías ha cambiado muchísimo, Antes grabar un partido ya era difícil, ahora existen unos programas informáticos, antes hacíamos los cortes de vídeos con programas muy básicos de edición de vídeo casi para estar por casa, ahora existen unos programas fantásticos, todo evoluciona, ¿no? Y yo creo que no hay que cerrarse las puertas y aprender de todo el mundo. La evolución tecnológica está ayudando muchísimo a todos los deportes en general y al galón monó también. Sí, bueno, yo creo que es un poco lo que vive la sociedad, ¿no? El cambio que hemos vivido en los medios tecnológicos en los últimos años, ¿no? Se aplica a todas las facetas de la vida y desde luego el deporte es una de ellas y sobre todo hay que estar muy no quedarse atrás porque en el momento que te quedas atrás luego yo reconozco que te cuesta reengancharte pero la verdad es que hay una cantidad de medios fantásticos que antes no había. Esteban, ha salido el tema un par de veces, muchas veces se asocia Esteban Roch a aquel éxito del Mar Alicante y el que no sea fiel seguidor del balón mano le ha perdido un poco el rastro a Esteban Roch. ¿Qué ha sido de Esteban Roch en estos años? Bueno, cuando todavía, una vez desaparecido el Mar Alicante como club todavía estuvimos un año en división de honor con Agustinos que jugamos la fase final de la Copa de la Reina y mantuvimos la catoria y es con un equipo con solo niñas prácticamente del colegio. y luego me dediqué a nivel deportivo a la base, el trabajo de base, don Agustino si quieres entrenar equipo no te falta, entonces he estado unos años en el trabajo en la base. ¿Cómo recuerdas aquella época ahora que ha pasado más tiempo? Pues hombre, se valora mucho, lo echas mucho de menos y realmente pues valora sobre todo el esfuerzo de tantas personas que trabajaban para que hubiera en aquel caso un equipo de balonmano femenino en el máximo nivel y bueno, realmente pues un poco de anhelo, era otra forma de vida y sobre todo me siento muy agradecido de haber tenido la suerte durante unos años de dedicarme exclusivamente a lo que me gustaba, eso pues realmente me siento tremendamente orgulloso. ¿Pesa todo aquello a la hora de decir sí a este reto aunque sea diferente pero es volver a femenino, senior y a un nivel alto del balonmano español? Es diferente y a mí me resulta muy motivador el hecho de creo que hay un Agustinos que está trabajando muy bien que necesita solamente ese pasito, quizá ese pasito, ese apoyo económico, ese patrocinador que ven y realmente apueste por el balonmano porque todo lo demás lo tiene, tiene base, tiene cantera, tiene entrenadores, tiene jugadores, tiene ilusión, entonces me resulta muy motivante y tengo muchas ganas de formar parte de este comienzo y que ojalá dentro de unos años podamos mantener la misma conversación y estar hablando de que hemos jugado en competición europea, por ejemplo, aunque sea un sueño que quede muy lejos ahora mismo. Cuando hablas del patrocinador me viene a la cabeza que salvo fútbol y quizás baloncesto el resto de deportes siempre hablan de si aparece un patrocinador. Es la realidad, es la realidad. Ahora mismo, como bien dices, fútbol, un poco el baloncesto, son deportes que son tratados de otra manera que el resto de los deportes y muchas veces miras con envidia que empresas o firmas y que apuestan y mucho dinero en este caso por el fútbol y por el baloncesto. No solo el balonmano, en mi caso yo defenderé siempre el balonmano, pero seguro que hay otros tantos deportes que merecen lo mismo y ojalá, pues bueno, todos seamos con eso, con esa persona que se levante un día que piense que es un dinero bien invertido y que realmente es muy gratificante ver que tu dinero sirve para el deporte, para fomentar el deporte y para que llevar el nombre de tu club y de tu ciudad realmente por toda España. Esteban, la última. Hemos hablado de jugadoras a las que seguimos viendo alto nivel y que han pasado por Alicante. ¿Qué nombre recuerdas cuando te piden una jugadora que te haya marcado especialmente de todas esas que han pasado por aquí? Hombre, todas. Realmente es un poco la respuesta que siempre se da pero realmente todas, en mayor o menor medida, pero pues hombre, con mucho cariño siempre a Isabel. Isabel Ortuño es una jugadora que vino aquí prácticamente enterrada para el deporte, que no podía jugar, que estaba coja y fue una chica con un nivel de intensidad que nos transmitió a todos ese carácter ganador. Fue el fichaje y yo creo que cambió un poquito la mentalidad del club y su nivel de profesionalidad hasta como siempre se decía, la primera en llegar y la última en irse. Pero creo que fue el fichaje que marcó un poco el cambio del club y Carmen Martín también porque fue una chica que vino aquí de Roquetas de Mar siendo juvenil, un fichaje pues un poquito a la aventura porque destacaba ya en juvenil pero nadie podía prever que se iba a convertir en una de las mejores extremos derechos del mundo que parece mentira decirlo y la tuvimos aquí en Alicante. Esteban, mucha suerte en esta temporada vamos a estar muy atentos a las evoluciones del equipo y que todo vaya según lo planeado o mejor si puede ser. De acuerdo, gracias. Nosotros antes de marcharnos tenemos que volver a la playa tenemos que volver al vole y playa el otro día os contábamos las dificultades que los jugadores profesionales tienen para continuar su carrera dada la falta de apoyos y de infraestructuras en este país así que nos hemos ido a la base a los amateurs dentro de un club el club de vole y playa Mucha Vista para conocer cómo juegan los jugadores y jugadoras amateurs. Pues sí, la verdad que nosotros empezamos hace dos años y bueno, justo en la zona que ves aquí no había pista, no había nada, no había cultura de vole y playa y junto con mi compañero Daniel Navas que fuimos los que creamos el club hemos, desde la base desde poco a poco con muy poca gente hemos conseguido pues tener un club como el que tenemos a día de hoy. Tenemos, bueno, el mes pasado en activo practicando vole y playa teníamos 132 personas y gente dentro del club superamos las 150. Nosotros notamos apoyo y realmente del Ayuntamiento de Campello o sea, el Ayuntamiento de Campello Campello en sí apoya bastante el deporte y esto se ha notado. Yo hace dos años presenté una idea de la nada, no había nada, no había referencias de nada no se sabía si iba a funcionar o no y gustosa idea y hemos empezado desde abajo. Pues con el club llevo desde que empezaron más o menos más de un año o más de un año desde que desde el inicio inicio vamos. Mi mujer probó, le encantó, me lo recomendó y vine, conocí a Cristian y vi el ambiente del club y me quedé encantado y me quedé. Todos los niveles, todos los niveles, todas las edades, a mí me ha llegado gente de 80 años aquí a entrenar, o sea que es un deporte, nosotros nuestra filosofía traba, nuestro trabajo realmente dividimos por grupo, o sea, grupo y por niveles y diferentes tipos de horarios, ¿vale? Entonces damos mucha facilidad a la gente para que pueda entrenar. Tenemos grupos de iniciación, por ejemplo, tenemos tres grupos de iniciación, un grupo intermedio por la mañana, uno por las tardes, perdón, dos por las tardes, un grupo avanzado masculino y un grupo femenino. Al principio, bueno, yo era un pato mareado, hay otros que vienen con más nivel, otros con menos nivel o más coordinación, pero se nota mucho, 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 mucho. Además, viene gente de otros clubs que dicen que hay mucha diferencia, mucha evolución más rápida que en otros sitios. Sí, a subir el autoestima y el ánimo un montón. Yo llevo un año, un poquito más de un año y la verdad que estoy súper contenta, he visto la evolución y la verdad que tengo unos entrenadores muy buenos y pues que además te empujan a seguir mejorando y a tomarte lo en serio y la verdad que muy bien. Había jugado antes y en varios clubs, o sea que yo ya realmente llevo jugando ocho años más o menos, o sea que soy una apasionada del vole y playa. Es que es solo un poco lo que dice la gente, en invierno el vole y playa baja y demás y la verdad es que no, por eso digo que durante todo el año conseguimos tener un volumen más o menos constante de gente, en invierno podemos tener perfectamente una media ochenta personas que practican vole y playa por las mañanas y sobre todo por las tardes. Todo el año hemos estado jugando con Aitana Nevado en pleno diciembre, sin ningún problema, solo paramos cuando llueve mucho y no es mucho en Alicante, así que es fantástico poder estar todo el año aquí. Esto es un vicio, esto es un vicio, aquí jugamos todo el año, jugamos con frío, con viento, casi con lluvia. Yo creo que es ayuda porque yo creo que sí que ayuda, porque a nivel de publicidad cuando sobre todo nos publicitamos en redes sociales, en internet, da un poco de tirón, el campeón de España, un jugador profesional, eso ayuda, pero yo creo que sobre todo el trato que tenemos personal. Justo, efectivamente. Cuando vienes de hacer otros deportes o conoces a otros entrenadores que son su profesión, su carrera, lo hacen fantásticamente bien, pero se dedican solamente a eso y llegas aquí y juegas con el campeón de España, bueno, pues se nota. Además, hemos visto crecer el club porque mi mujer empezó a los comienzos, yo llegué un poquito al empezar y es una familia, vamos a cenar, vamos a comer, hacemos líos aquí en la playa, conoces a un montón de gente de diferentes industrias, carreras. Somos una gran familia, eso sin duda, además toda la playa. Da igual, entre clubs también nos llevamos muy bien y al que le gusta el vole y playa pues somos todos una familia y grandes amigos al final. Pues esto es lo que ha dado de sí hoy Sportalacantí. Mañana volvemos en modo tertulia para analizar la previa de ese partidazo porque es un partidazo el que el domingo a las 8 jugarán Villarreal B y Hércules. Así que mañana a partir de las 9 con unos invitados de mucho nivel vamos a analizar esa previa del Hércules y el Villarreal B. Hasta entonces, sed felices, buenas noches. ¿Vale?